Ayer 10 de marzo, las autoridades italianas informaron que toda Italia estará en cuarentena hasta el día 3 de abril. Bueno, pero ¿qué significa estar en cuarentena? Entre las diferentes acecciones que nos da la Real Academia para este concepto tenemos cuarentena, aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales, que bueno, es justamente lo que está pasando ahora mismo en Italia. Además de este aislamiento, las autoridades están tomando diferentes medidas como pueden ser mantener cerradas diferentes instituciones o trabajando con los servicios mínimos. Aquí me refiero a colegios, escuelas, universidades, bibliotecas, museos, incluso iglesias. Para hacernos una idea de la magnitud de esta emergencia sanitaria provocada por el coronavirus en Italia, aquí tenemos una comparación del mapa de los contagios de coronavirus del día 5 de marzo y del mapa actualizado a día 10 de marzo. Como vemos, solo han pasado 5 días y de manera preocupante y sorprendente, estas cifras han aumentado. En vista de estas cifras, está claro que algo está ocurriendo. Por esto, quiero hacer un llamado a todos y a todas para que tomemos conciencia de esta situación. Por supuesto que no se trata de caer en pánico, pero sí de darnos cuenta de lo que está pasando. Pero, ¿cómo se está viviendo esta cuarentena aquí en la ciudad de Padua? Aquí os traigo algunas imágenes que grabé ayer 10 de marzo para que podáis ver un poco el ambiente de la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué he estado haciendo esta semana? ¿Qué indicaciones nos ha dado la Universidad de Padua? Y todo esto, os lo quiero explicar en otro video con todos los detalles. Pero, por el momento, quisiera compartir una frase, que es Muchas situaciones no son buenas ni malas en sí, sino dependen de la interpretación que nosotros damos a estas situaciones. Bueno, en el próximo vídeo desarrollaré un poco más esta idea. Lo que hoy voy a comentar está más relacionado con este instinto de supervivencia. Bueno, aquí pues comentaros que un poco cómo estoy intentando mantener o cómo estoy intentando cuidar de mi salud física y mental. En esta situación muy atípica para todos, cómo estoy enfocando, o sea, qué cosas estoy haciendo para poder enfocarme y poder continuar con mis objetivos. Bueno, aquí en referencia a la parte física, pues contaros que he continuado con mis sesiones diarias de yoga. Llevo unos años practicando estos ejercicios y bueno, lo he seguido haciendo aquí. También, bueno, he intentado alimentarme, descansar lo mejor posible, lo mejor que me permite esta situación. Y aquí os quiero hacer una confesión, pero antes de decir esto, quiero aclarar que no tiene que ver nada con el desabastecimiento de los supermercados, porque, como podéis ver aquí en la imagen, al día de hoy los supermercados en Padua están abastecidos y espero que continúe así. Así, esto que he hecho o esta conducta va más relacionada con esta necesidad de tranquilidad. A ver, me explico. Llevo muy pocos días en esta ciudad, creo que apenas unos 10 días creo que hace que llegue aquí. Conozco muy pocas personas, es decir, no estoy muy familiarizada con este sitio. Entonces, por cuestión de tranquilidad, he ido al supermercado y me he comprado unas cuantas latas de comida. Especialmente de lentejas, garbanzos, guisantes, que aparte de que me encantan estas legumbres, son una gran fuente de proteínas. Entonces, me siento más tranquila de tener estas latas en reserva. Y, bueno, a ver, desde que vine aquí realmente se han producido muchos cambios. Cuando llegué aquí, bueno, estaban empezando las restricciones en la parte norte de Italia. Estaban tomando algunas medidas. Ya llevaban una semana que el país no funcionaba del todo al 100%. Y, a día de hoy, estamos en cuarentena todo un país. Entonces, por supuesto que esta situación me hace pensar y no sé qué puede pasar, no sé cómo puede continuar esto. Y, como último punto, contaros que gracias a las redes sociales he podido contactar y además reunirme con otros alumnos de la Universidad de Padua. Y, la verdad, os confieso que sienta muy bien poder compartir experiencias, poder hablar en este momento porque realmente es un momento de muchas dudas para todos. Entonces, poder compartir este momento de dificultad con otras personas, la verdad que se agradece muchísimo. Bueno, por hoy dejamos este vídeo aquí. Gracias. 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 Gracias.